Bueno, vamos a conversar ya mismo con Nahuel Sotelo, que es diputado de Miley en la provincia de Buenos Aires, para conocer un poco más cómo piensan ellos, cómo están preparándose para disputar la elección, si va a haber alianza o no con Juntos por el Cambio, en fin, todo lo que queremos saber sobre Miley y su partido político, los libertarios. Nahuel Sotelo, Néstor Sula, buen día. ¿Cómo te va, Néstor? Un placer saludarte. Igualmente. Bueno, ¿cuál va a ser la estrategia electoral de ustedes? Van Juntos por el Cambio, están cercanos a Patricia Bullrich. ¿Cómo va a ser el despliegue, la estrategia electoral de los libertarios? No, mirá, nosotros con Javier Miley en la cabeza decimos y sostenemos que no se puede hacer ningún cambio en la Argentina con los mismos de siempre y por eso decimos que estamos, o sea, vamos totalmente independientes de los dos grandes frentes, ¿no? Ni hablar del frente de todos, pero también de Juntos por el Cambio. No hay ninguna alianza ni posibilidad de ir por adentro. Sí. Entonces van a ir solos. Exactamente. Sí, 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 por supuesto. No podemos ir en un espacio donde está el radicalismo, la coalición cívica, con las cuales no tenemos, de 10 puntos no tenemos ni siquiera uno, dos en común. Entonces eso de juntarse para ganar elecciones, para después no poder gobernar, ya lo hemos vivido y claramente no da ningún resultado. Si ganamos, ganamos dependiendo de nuestras ideas. Está bien. ¿Y cuáles son los puntos que más los diferencian, por ejemplo, de Juntos por el Cambio? Bueno, yo diría que si uno agarra a... La realidad es que si uno agarra a un militante de la coalición cívica, a un dirigente del radicalismo, a un dirigente del PRO de la línea de la RETA y a un dirigente del PRO de la línea Bullrich, y le pregunta qué es lo que piensa y cuáles son sus ideas, te aseguro que entre ellos ni siquiera se ponen de acuerdo. Nosotros tenemos las ideas claras, nosotros vamos por una reducción de los gastos del Estado para no gastar más de lo que ingresa, una reducción en los aguantaderos políticos que hay en el mismo Estado y, por supuesto, también pensando en darle soluciones a la gente que la política tradicional no le ha dado y, por supuesto, también pensando en una política de seguridad de mano dura contra el delincuente para que los que empiecen a vivir con miedo sean los delincuentes y no los ciudadanos y la gente de bien, que al final terminamos viviendo tras la reja nosotros. Diputado Sotelo, cuando hablan ustedes de dolarización, ¿cómo es la implementación? ¿Cómo es esa dolarización? Nosotros la implementación se la dejamos a los economistas del espacio, que justamente nos conduce a un economista como Javier Milei, pero la realidad es que mucha gente le han hablado, muchos políticos han hablado de la dolarización y se ponen en contra, en realidad nosotros obviamente no planteamos soluciones mágicas, no decimos que esto va a ser de un día para el otro, porque uno se pone a pensar, en realidad la dolarización ya está hecha, ya hay una dolarización de hecho, es decir, uno quiere alquilar una oficina, una casa, lo más probable es que vea el precio en dólar, quiere comprar un auto, lo más probable es que el precio esté en dólar, porque la semana pasada teníamos un dólar a 3.90 y lo tenemos a 4.40, es una locura, y incluso yo le pregunto a cualquier argentino, che, si le queda algo en esta situación es complicado, pero si le queda algo para ahorrar, ¿ahorren pesos? No, la mayoría de los argentinos ahorren dólares, porque no tenemos una moneda, la moneda la pulverizaron, eso es verdad, ahora, yo hablé con economistas de este tema, acá al aire, ¿no? Y me dicen que para dolarizar el dólar se puede ir a 4.000, con lo cual el sueldo queda licuado totalmente, o sea, va a ganar un trabajador 40 dólares, no va a poder comer. Mira, eso, yo entiendo a la clase política que lo que justamente tiene miedo es de perder, perder el control de no poder hacer política con la plata de los argentinos. Hoy, al tener, hoy que la política tenga el control de la maquinita de imprimir billetes, le garantiza a la misma política poder emitir para hacer lo que quiera. Y hacer lo que quiera es hacer lo que quiera, es decir, ¿no hay plata en el Estado para pagar los sueldos? Bueno, vamos a emitir para pagar, che, pero no vamos a poner un control, y vamos a decir, este ministerio, esta secretaría, esto, esto, además. No, 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 vamos a emitir total, vamos a seguir haciendo que el Estado sea un aguantadero. Entonces yo entiendo el miedo de la política tradicional a el hecho de dolarizar. Hay países donde ha funcionado, como Ecuador, que venían con una inflación del 90% y hoy una inflación del 3-4% anual. Entonces la dolarización sucede solamente en países donde la inflación es muy alta, y a la vez la realidad es que hoy el sueldo se viene licuando día tras día, porque ya ni siquiera es mes tras mes, ni siquiera es año tras año, es día tras día. Entramos en una semana con el dólar a 400, la cerramos a 440, ahí también hay pulverización del salario. Y yo pongo este ejemplo. Una cosa es, no sé, a ver, si vamos a suponer que nos entra un virus en el brazo, vamos al médico, y el médico nos dice, bueno, ese virus se puede expandir y le pone en riesgo tu vida, hay que cortar el brazo. Y bueno, hay veces que hay que hacer eso para justamente no matar. Ahora hay los que viven del virus y que lo siguen expandiendo a propósito. Entonces, bueno, la realidad es que la política tradicional y los economistas, obviamente, por una bajada de línea, ya le pregunto a la gente, tampoco es muy común que al unísono y todos unánimemente salgan a criticar justamente una dolarización de un solo candidato. Claro, la política tradicional se pone desde los pelos cuando ves que puede perder un pequeño poder, ¿no? Sí, cuando ustedes hablan de mano dura, ¿a qué se refieren? ¿Qué es mano dura? Nosotros cuando hablamos de mano dura es dar vuelta hoy la visión como la tenemos. Hoy un delincuente comete un delito, rápidamente le tapan la cara. Si tenemos suerte y no sale a las 48 horas nos va a juicio. En el juicio le pagamos abogados, le pagamos agua, le pagamos, si va a la cárcel le pagamos agua, le pagamos luz, le pagamos gas, si quiere no trabaja. ¿Y a la víctima? Nadie piensa en la víctima. No, los derechos del delincuente no, pará, hay una víctima. Hoy nosotros lo que cumplimos con la ley, salimos a trabajar, no sabemos si volvemos. Cuando volvemos tenemos que estar. Si vivimos en un departamento, con seguridad las 24 horas, con un encargado de edificio. Si estamos en una casa le ponemos rejas, si tenemos una cochera en la misma casa damos como dos, tres vueltas a la manzana para ver que nadie nos siga. La verdad, hoy al final los delincuentes salen con total impunidad y nosotros vivimos tras las rejas. Es darle también poder a la fuerza policial. Hoy la policía no tiene poder, yo recibo todas las semanas en mi oficina a policías que me dicen, Nahuel, nosotros tenemos miedo de actuar. Porque lo más probable es que si actuamos, después terminemos siendo perseguidos por el mismo Estado. Bueno, eso es lo que nosotros decimos, hay que cambiarlo. Hay que cambiarlo. Bueno, diputado Nahuel Sotelo, diputado de mi ley, de los libertarios, por la provincia de Buenos Aires, muchas gracias. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes por la comunicación. Que siga muy bien, hasta luego, gracias. Igualmente. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!